Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alba Lucía Delgado. Para los que no me conocen, soy la gerente general de Proforma Medical Institute. Soy médico, tengo diplomados en medicina alternativa y biológica de la Universidad Juan N. Corpas y medicina automolecular de la Universidad E. UAM en Barcelona, España. En esta oportunidad quiero hablarles acerca de la vacuna antiobesidad. Y es comentarles una cosa, la vacuna antiobesidad es un poderoso lipolítico, es muy fuerte, es un producto especialmente creado para hacer una lipólisis en su cuerpo, hacer eliminación de grasas, activando, drenando y desintoxicando los órganos que intervienen en el metabolismo de las mismas. Por lo tanto, su pérdida de peso va a ser entre 2, entre 1 y 3 kilos con cada aplicación y aproximadamente entre la segunda y tercera dosis van a obtener un resultado de pérdida de perímetro de cintura y abdomen de hasta 10 centímetros de cintura. Es igual, intramuscular o simplemente diluida en una botella con agua y van a obtener el mismo resultado. Entonces, y lo mejor pues sin ninguna alteración de la salud. Además, pues vamos a trabajar, como les digo, la pérdida de peso de manera natural, de manera natural. Yo los invito entonces a visitar nuestra página web www.proformamed.com y si desean escribirnos a nuestro correo electrónico www.proforma09.com. Para pedir su vacuna lo pueden hacer a los números telefónicos 678-7638 o al 677-7315. Bueno, hasta acá entonces. Espero les haya servido esta pequeña explicación acerca de la vacuna y yo personalmente los atenderé en el momento que ustedes decidan iniciar su tratamiento y con todo gusto y cariño les doy la asesoría por correo electrónico o si desean llamarme a mi celular que está en la página web. Con todo gusto les colaboro en su asesoría sin ningún compromiso. Estamos para servirles y que tengan un muy feliz día. Muchas gracias. Ah, les recuerdo, no olviden visitar la página web www.proformamed.com.